Me llamo Lucía Martiño de la Arena y soy surfista profesional. La sensación de ponerme de pie encima de una tabla, pensar en positivo de que va a ser tuya y que la vas a surfear bien, igual has pasado horas buscando ese baño, eso lo hace todavía más bonito y diferente. Soy una afortunada poder dedicarme a mi pasión, que es el surf, y yo creo que lo más de alguien que sea auténtico es mostrar en cada momento lo que siente. Gracias.